Chomo Loco Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el Te traigo el Y Lord a ti te encanta el Qué rico el, sabroso Y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Y Lord a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo Como loco Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Chulo